Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua, y hoy no va a ser una receta, va a ser una, ¿cómo decirlo? Es una receta, lo que puedo decir no es una receta tan elaborada. El caso, no es una receta tan elaborada, vamos a hacer como una especie de bizcocho con un batido y lo vamos a dar así por encima porque nos apetece una cosa bien guarda. Es más que nada compartirles eso, ¿has visto Hans la foto? Porque hemos visto un par de fotos de inspiración y... Bueno, hace ya tiempo que las vi, pero dije, hoy lo tengo que hacer La cosa es que tenía varias fotos de inspiración que venimos viendo hace tiempo y nunca probábamos hacer algo así. Así que bueno, vamos a hacer un bizcocho de chocolate, vamos a hacer una nata montada, no sé muy bien para qué voy a utilizar una nata montada, pero veo que tenga nata, a lo mejor lo pongo con arriba del bizcocho, a lo mejor se lo pongo por encima del batido o se lo pongo de enrolación o ya veré qué hago y vamos a hacer como una especie de milkshake de Oreo, que bueno, lleva leche, Oreo y ya está. Eso fue bastante sencillo. Así que antes de empezar vamos a saludar a la gente de nivel 3 y de donaciones de Patreon que son... Carolina Invernal, María José Romero Buenache, Santiago Romeo, Eme Moyano, Daniela, Andrew K, Flo Pérez, Lore Enid y Jazmín Jade. Chicos, un beso muy grande, así que bueno. Bueno, vamos a empezar. Bueno chicos, vamos a empezar primero con el bizcochuelo como lo decimos en Argentina, o como le dicen en los españoles, bizcocho, ¿no? Bueno, la torta en general. Vamos a hacer por un lado los líquidos y por otro lado los secos. Vamos a empezar con un poco de aceite de girasol. Vamos a usar 120 mililitros. Vamos a usar 400 mililitros de leche. Nosotros estamos haciendo una leche que hicimos en casa de avena. Tienen una receta en el canal. Vamos a necesitar 180 de azúcar e inclusive un poco más. Estoy pensando ahora porque la leche que hicimos está, bueno, es leche casera, así que no está endulzada. Buenardo. Hostia. Y 260 de harina. Nosotros vamos a usar de repostería para que quede más húmedo. Acá sí. Estas cucharaditas de polvo para hornear. Y los secos ya están. Bueno chicos, acá tenemos una tauleta de 100 gramos de chocolate negro. Le voy a poner dos cucharadas de margarina. Y lo vamos a llevar al microondas para que derrita. Vayan sacándolo de a 30 segundos del microondas y le van poniendo la margarina bien por encima. Así no se quema el chocolate, no queda feo y se va derritiendo todo bien. Ahora le voy a poner 30 segundos más. Bueno, tiene que quedarles algo más o menos así el chocolate. Cuando está así, lo vamos a agregar al bol de los líquidos. Esto lo mezclamos bien chicos, los líquidos. Y comentarles que, bueno, como la leche que usábamos era casera y que estaba amarga, le agregamos 50 más de azúcar. Si están usando leche vegetal dulce, no hace falta que le agreguen tanto azúcar. Bueno, ahora vamos a mezclar los líquidos y los óleos. Tampoco tiene... Mucho misterio. Tenemos pepitas de chocolate. Nosotros se las vamos a poner. Si tenéis algo partido... Pues lo que le quieran poner, ¿no? No sé, le quieren poner nueces o lo que sea. Discocho de chocolate con pepitos de chocolate. Chocolatoso. Yo voy a tritar un poquito el molde por los costados. Abajo le puse papel de horno. Ahora lo único que queda es poner el bizcochito. Chicos, sinceramente no sé cuánto tiempo lo voy a poner, así que yo lo voy a ir pinchando. Calculad por lo menos 45 minutos para que sea. Igualmente, cuando pasen los 40 minutos, venid, id pinchándolo. Y bueno, lo de siempre, ¿no? Para ver si está hecho por dentro. Chicos, mira, la nata fue un fail. Hice nata, me salió mal y se me ocurrió que iba a hacer como una especie de betún con tofu. Así que aquí hay 250 gramos de tofu. Lo voy a improvisar un poco, a ver qué tal queda. Tengo aquí más nata que lo voy a juntar para que haga así como una especie de... 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 como de crema. Bueno, lo voy a cortarlo. Le voy a poner azúcar glass. Le voy a poner un poquito. Voy a probar con esto. Y le voy a poner la nata. Vamos a ver cómo va saliendo. Mejor es otro fail. No lo sé. Vamos a intentarlo. Bueno, ahora que tenemos esto así, lo hemos endulzado como queríamos. Le voy a hacer que espese un poco con un poquito de maicena. Nada, le voy a poner dos cucharadas. Para ver si así coge... Están seguro que está muy fuerte. Para que coja un poco de cuerpo. Aquí están las dos cucharadas. Voy a hacer que tamice un poco. Y hay que remover hasta que... bueno, hasta que no quede grumos. Hasta que espese, chicos. Lo conseguimos. Lo conseguimos. Lo conseguimos que espese. Bueno, chicos. Lo que he hecho ya está. Estoy 100% seguro. Mira, aquí ya tiene unas hendiduras de que lo he pinchado antes. 12 oreos. Voy a utilizar las 12 con medio litro de leche. Voy a sacarlas todas primero y ahora seguimos. Vale, aquí tenemos medio litro de nuestra leche de avena. Vamos a ponérselo entero. Como la leche está sin endulzar, porque las hacemos nosotros y muchas veces las utilizamos para cocinar las leches, entonces preferimos no endulzarlas. Le voy a poner un poco de azúcar, ¿vale? Le voy a poner todas las galletas. Esto es como súper sencillo. Bueno, tengo si doble sabor de chocolate. Voy a intentar hacer una cosa que vi. En plan... hacer que quede como ondulado. No sé si me va a salir, pero lo voy a intentar. Bueno, aquí estamos. La señorita lo va a intentar. Tienes que apretar fuerte, ¿eh? Tampoco sé muy bien cómo se hace, pero... Uy, la concha era lora. ¿La cagaste? No. No, de verdad, si no. No. Porque yo a mí yo... Manchurrón de caca. Ahí está, lo hizo Hans. Se ha quedado bastante bien, te puedo decir, ¿eh? Lo hemos hecho como buena manera que has podido. Bueno, esto va a ser un monstruo. Esto sabéis para qué, ¿no? Para bajón. O sea, esto es una locura. Chicos, acabamos de poner la cremita aquí en este... aparato. Aparato jeringoso. Aparato jeringoso. Aparato jeringoso. Ahora voy a ponerle crema aquí. Bueno, a ver, el señor la está flayando, poniéndole pepitas. Vale, ¿cómo lo comemos? Bueno, chicos, mira. Esto es muy sencillo. La tarta se está hundiendo. No sé si existiréis por aquí. Porque vamos a explicar ¿está? Estuvimos haciendo las fotos y todo eso. entonces en ese tiempo es como que se hunden. Bueno, no sé si ha quedado super pro, pero lo he empezado hace un montón de tiempo que quería hacer algo así. ¿Cómo lo he comido? Yo creo que están desabocados, ¿no? Sí, lo que pasa es que estamos parados, ese es el tema. Ahí yo le voy a agarrar un pedacito de tartita. Perfecto, voy a ver. ¡Fua! Bolido, queda tal cual crema. ¡Está buenísimo! ¿Te gusta? Sí, sí, está buenísima. La verdad es que no tenía mucha fea la cremita de tofu que he hecho, pero la verdad es que está bastante buena. ¿O no? ¿Puedo ir agarrando así del costado? Sí, a ver. ¡Fua! ¡Buenísimo! Creo que es increíble esto que hicimos. Mirad, esta puta es tan difícil de comer. Si estuviéramos sentados, ahora porque estamos así y... para que no se nos caiga y eso, pero... ¡Está buenísima! La crema es una genialidad. La crema es una genialidad. El corte con tofu. Venga, Toti, te lo agrego. Venga. Lo estamos destrozando. ¡Buenísimo, chicos! Literal. Oye, el... O sea, el bizcocho está... Ha salido perfecto. Uy. Se me cae. Se me cae. Se me cae. Uy. Bueno, ha salido... Para mí no importa, da igual. No se enfoca, pero... Ha salido buenísimo. Está riquísimo, boludo. Me encanta un dios. El tiempo viene yo al 0-1. Sí, no. Olvídate. No, aparte es re pesado. O sea, es una bomba. Se paló, eh. Bueno. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué? ¿Y lo voy a comer con él? Como el bizcocho. Claro, como el bizcocho se ha comido... Se ha comido. Se ha metido dentro. Le voy a poner la crema esta que está por fuera con las chips de chocolate. Lo voy a meter por dentro. Y voy a hacer un mix. Es que lo mejor es esto cuando mezclas todo. Bueno. ¿Quieres que meta la cuchara por dentro? Vale. Quiero que sepan, chicos, que... ¡Fua! Esto se hace como una vez en la vida, ¿sabes? Eso va a ser uf. Toma. Palabra mayor. ¡Fua! Toma entrar la barriga. Yo con esto tengo dulce para, rollo, cinco meses. Yo con lo poco dulce que como, como improvisé esa crema así con todo, tío. La verdad es que no pensé que me iba a salir. Me lo inventé totalmente. ¡Ay! Bueno, chicos, agradecer. Ay, mira, hemos pisado el bizcocho. Bueno, chicos, agradecer que hayáis visto el vídeo hasta el final. Ha sido... Una experiencia muy agradable. Una prueba y acierto, la verdad. Es la primera vez que lo hago. No es la primera vez que hago un bizcocho de chocolate. Tampoco es la primera vez que hago un milkshake. Pero... Nunca la había montado así por encima. Y con la nata te cruzaste porque te salió muy enraída. Fue bueno. Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado. Por favor, por favor. Esto es una receta muy vistosa. Si lo hacen, mándenos fotos en Instagram que lo reposteamos y lo ponemos. Tenemos unas historias destacadas en Instagram que, por cierto, nos pueden seguir en Instagram si quieren. Tenemos unas historias destacadas donde vamos subiendo las recreaciones que nos mandan nuestros seguidores. Entonces, si lo recrean y todo eso, suban, etiquetennos y lo reposteamos, lo ponemos ahí. Hace tiempo que no reposteamos ninguna receta, la verdad. Hace bastante tiempo que no. Y voy a empezar a repostear otra vez las recetas. Así que nada. Todo lo que nos mandéis lo vamos a repostear. Bueno, para que queden sus recetas en nuestro perfil también, ¿no? Es para eso. Así que bueno, chicos. Esperamos que les haya gustado. Si les gustó esta receta porque es un recetón, por favor, no se olviden dejanos un like o me gusta, manito arriba. Como le digan en su país y suscribirse al canal si quieren ver más videos. Y nada, nos mandamos un beso enorme, chicos. Hasta la próxima. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. ifeas. Uy, de bitches. じos. Nos vemos en el próximo video. Hecho. Gracias por ver el video.